Buenos días, comenzamos. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homóloga chilena, Antonia Urrejola. Wang resaltó que las relaciones chino-chilenas han permanecido a la vanguardia de los lazos de China con los países latinoamericanos durante mucho tiempo, resistiendo cambios de gobierno y vicisitudes internacionales. Wang también señaló que el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo chileno, Gabriel Boric, mantienen una comunicación estratégica y lideran el desarrollo de las relaciones bilaterales. China aprecia la prioridad diplomática que Chile concede a las relaciones bilaterales y continuará realizando esfuerzos conjuntos para impulsarlas al máximo y elevar su asociación estratégica integral a niveles más altos.